Pásame el cel del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar, dice Manito, uno de los participantes en el chat, a lo que el senador paniste Ismael García Cabeza de Vaca responde ya somos dos pulgadas. Las imágenes del senador fueron captadas durante la comparecencia de este martes del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del senado no debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras más allá de una broma inapropiada. Nunca tuve otra intención, dijo en una publicación que también se llenó de señalamientos. La bancada de acción nacional en la Cámara Alta no ha emitido alguna postura sobre la conducta del legislador en el recinto. Vivir más CDMX Fútbol.